No te dejaré No te dejaré No sigas llorando Deja de llorar Deja de llorar No estés suspirando Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré No sigas llorando Pero si me voy Pero si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando Amor No te dejaré No te dejaré No te dejaré Gracias.